Hola, bueno, hoy día estamos aquí en Herencia, Manavita y hoy día vamos a prepararles un colón, un plato típico de la zona de San Antonio de Chone que lo aprendieron a hacer mis abuelas, mi mamá directamente de manos de los montullos en la finca de mis abuelos y bueno, eso es lo que queremos que ustedes compartan con nosotros estos sabores originales, asentales, este sabor a casa, este sabor a mamá este sabor a natural, a lo rico de Manavita y lo que no puede faltar nunca, el toque del cilantro en toda preparación Manavita bueno, y aquí está nuestro colónche de camarón esto solo le falta ya el ají casero y bueno, listo para que lo disfruten ¡Gracias!